En los deportes y sus más variadas disciplinas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, tendrás más de una razón para quedarte con nosotros en Deportes con Luis Trizano. RBC Televisión y Digital TV Perú.com se unen y aquí lo invitamos a ser parte de nuestro equipo. La emoción y detalles de cada encuentro con sus acertados comentarios y puntos de vista por RBC Televisión. Juntos es mejor.